¿Cuándo estoy flipando? Son a tres deportivos y doble carburación Alucinando, estoy alucinando Con un carro de montaña, la cola en mi portal Lo digo de verdad, voy a echarme arriba Con un freestyle, girl Con un freestyle, volando el verbo alzar El freestyle, con un freestyle Con un freestyle, el icono no va a alcanzar El freestyle, con un freestyle Y ala, se morirá, con un freestyle Con un freestyle, con un freestyle Con un freestyle, volando el verbo alzar Y alas de navegación Escapes golpeados y no fue donde veo Cuando bujas un motor, suave con un tremor Verás como al final cuando no te veía vida El freestyle Un freestyle, volando el verbo alzar Un freestyle, volando el verbo alzar Un freestyle, el icono no va a alcanzar Un freestyle, volando el verbo alzar En mi carácter, se morirá Un freestyle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!